¡Gracias por ver el video! Listado de instituciones que luchan por derechos, de instituciones que extienden la mano para decirle a alguno que no tiene todas las oportunidades, aquí estamos, para construirlas juntos. Aquellos que abren puertas, que abren sueños, que abren imaginación, porque aquel que abre sueños construye esperanza. Ustedes son constructores de esperanza y tenemos que juntarnos y encontrar esa fuerza para decir muy fuerte aquí estamos. Y tener mucha confianza en que en esta ciudad construimos entre todos la ciudad del diálogo, del respeto, de la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!